El kilómetro 46 de la ruta interamericana fue escenario de un fatal accidente. Ahí varios campesinos fueron los afectados, dos desafortunadamente perdieron la vida y seis más resultaron heridos. Cuando ocurrió el accidente, posiblemente el piloto se haya quedado dormido. Es una de las hipótesis y otra es la alta velocidad que el piloto conducía. Esas pudieron ser las causas del fatal accidente, que dejó como saldo a seis personas heridas identificadas como Natividad Vicente Azcalón, de 42 años, David Josué Jalajú, de 23, Leonardo Kulajay, de 38, Leonardo Julajú Vessel, de 16, Juan Sarmínez Tabativo, de 25, Sabino Cossigua, Coctín, de 45. Mientras ellos eran trasladados al hospital de Chimaltenango, los cuerpos de socorro trataban de rescatar de entre los hierros retorcidos los cuerpos sin vida de Enrique Par Vicente, de 41 años, y Alejandro Julajú, Leja, de 40. Estas personas fueron trasladadas al hospital nacional de Chimaltenango por bomberos municipales departamentales. Asimismo, en el lugar se reportan dos personas fallecidas quienes iban en el camión. Bomberos municipales departamentales tuvieron que trabajar con equipo especial para poder recuperar los cuerpos de Enrique Par Vicente, de 41 años, y Alejandro Julajú, de 40 años. Se coordinan al lugar a elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Durante más de 10 horas, en el lugar quedó volcado el camión con placas comerciales 917 BNT, el cual se dirigía de la capital a Zololá. Se tiene conocimiento que ellos venían de lo que es la terminal de la ciudad capital e iban hacia el departamento de Zololá, de donde son originarios. Ellos tuvieron o emprendieron el viaje desde el día de ayer hacia la terminal a dejar verduras hacia la terminal y hoy pues ya retornaban a eso de las tres y media de la mañana.